Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. El senador de la República y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, estará en Artigas el próximo jueves para realizar el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución. Al respecto, explicó el diputado Mario Ayala. Con el cometido de realizar el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas por la seguridad, el día jueves a las 19 horas en el Club Zorrilla, va a estar presente el senador Jorge Larrañaga y bueno, conjuntamente con el comité local que va a llevar adelante la organización de esta recolección de firmas, va a estar presente el senador Jorge Larrañaga. ¿Ya está establecido el sistema para la recolección de estas firmas aquí en la ciudad? Sí, ya tenemos, digamos, más de 20 puestos fijos en los diferentes barrios. Nos han venido llamando mucha gente y pasando mensaje. No solo para firmar, sino para hacerse de las papiletas, para recoger las firmas. Y aparte vamos a tener también grupos de gente que va a salir a los barrios a hacer la recolección de firmas. Y en cada evento que haya también vamos a tratar de tener presencia para que aquel ciudadano que quiera firmar a favor de esta campaña de vivir sin miedo para vivir más seguros, bueno, vamos a estar allí presente en cada uno de los lugares donde se pueda juntar gente. ¿Qué número de firmas necesitan para lograr el objetivo? Son 270.000 firmas. Nosotros tenemos la expectativa de antes de fin de año estar con 300.000 firmas juntas. Por lo cual, hoy viene desarrollándose al inicio de la campaña en forma muy eficiente porque en Montevideo la gente llega a hacer filas para firmar. Están presentes en varios puntos fijos y hay compañeros que andan en la feria y andan en los barrios recogiendo firmas. Así que nosotros convocamos a la ciudadanía en general a que se adhiera no solo a firmar, sino a aquel que quiera también levantar firmas que puedan hacerlo el día jueves. En el cruzorrilla vamos a estar entregando las papeletas para los que quieran sumarse a la campaña. ¿Cómo tomó los dichos de la calle POU que no apoyaría esta medida? Sorprendido. La verdad es sorprendido porque él en la interpretación del ministro Bonomi había anunciado que apoyaría esta campaña. Pero yo creo que esta es una campaña de la gente. Van a ver que el comité local nuestro está integrado por integrantes de la sociedad civil. Hay algunos actores políticos, sí, pero hay muchos ciudadanos que nada tienen que ver con la política partidaria que se han sumado y van a integrar este comité ayudándonos a llevar adelante esta campaña.